El tema robo en la producción, hemos sido claros con el Intendente porque a partir de los reclamos que ellos han hecho y de las reuniones que hemos tenido con la policía, han disminuido notablemente los robos en ese sector de la comunidad, en esos emprendimientos productivos. Y en cuanto al tema de animales sueltos, hemos dialogado con ello, hay una legislación provincial que está avalada por una adhesión a través de una ordenanza que es de la ley 9.942 que hace que la policía de la provincia sea quien debe producir el rescate de estos animales sueltos, que debe tenerlo al resguardo, que debe cobrar las multas correspondientes a los propietarios si es que tienen la marca correspondiente y si no tienen la marca correspondiente y no son reclamados por nadie, después de un tiempo deben pasar a la fuerza de la policía de la provincia para la unidad de caballería. O sea que en ese sentido está legislado, solo bueno poder hablar con quien debe llevar adelante el cumplimiento de esta ley.